Saludos de Blizzard Forever, estamos de una noche más aquí Hoy nos toca hablar, quería hablar del Heroes of the Storm pero estoy un poquito calentito Lo voy a dejar para la semana que viene Hoy voy a opinar sobre, bueno, sobre el Hearthstone, no Hoy toca pelea de taberna Esta nueva misión ya sabéis que lo pusieron hace unas 10 semanas aproximadamente Y desde hace 10 semanas, exceptuando me parece que 2 semanas Han ido variando y poniendo cosas nuevas cada semana, vale Esta semana ya sabéis que toca pues reglas del perdedor Que en cada turno si pierdes por más de 3 puntos de salud, un pequeño esbio relatorio, cuidarán tu ayuda Bueno, voy a hablar sobre pelea de taberna, lo que a mi me parece, creo que aquí casi todo el mundo estará de acuerdo Es simplemente una pelea de taberna donde vamos a jugar una victoria, vamos a intentar conseguir una victoria Y una vez consigamos la victoria tenemos el sobre gratis y se acabó O sea, aquí se acabó, nadie, la mayoría no juega más partidas A lo mejor alguno que tiene, le gusta la semana y puede jugar una o dos partidas más O hasta 3 o 4 partidas más Pero por norma general la gente juega una partida, dos como mucho Se acabó, la que consigue el sobre gratis se acabó ¿Cómo cambiar esto? Me parece que no es muy difícil cambiar esto de la pelea de taberna Simplemente Blizzard podría coger y poner unas, por ejemplo, que en vez de durar una semana durase 2 o 3 semanas Digo ejemplo Y poner más misiones, como unas misiones dentro o unas submisiones dentro de la pelea de taberna Por ejemplo, primera victoria, pues en vez de dar el sobre, dar 50 de oro Conseguir 5 victorias, pues a lo mejor darte, yo que sé O pasarte toda la pelea de taberna con cada héroe, ganar una victoria con cada héroe Pues a darte, no sé, un sobre o dos sobres o tres sobres, no sé Estoy diciendo ejemplos o darte, por ejemplo, mejor, pues 50 o 100 de polvo arcano O sea, poner como unas submisiones que de este modo haría más atractivo Y haría que la pelea de taberna la gente jugase un poquito más y lo haría más atractivo Si tú pones más regalos, pues la gente jugará más, por supuesto Yo creo que sería una buena opción poner estas submisiones En vez de solo, por una victoria consigues el sobre, por una victoria consigues, por ejemplo, 50 de oro Si consigues una victoria con cada uno de los héroes, pues te dan, yo que sé, te digo, 100 polvos arcanos y un sobre Si consigues, yo que sé, tres victorias con el mismo héroe, pues un sobre Poner submisiones, ya digo que no digo exactamente lo que es, lo tendrían que hablar ellos Al final el juego es suyo, por lo tanto hablarlo ellos Y luego, por supuesto, coger, destituir a la persona que hace cada semana estas misiones Porque hay que decir que es totalmente aleatorio La mitad no aportan nada de nuevo Y yo creo que tendrían que destituir a la persona que está haciendo esta pelea de taberna semanalmente Y poner a alguien con un poquito más de, no sé, pues más creatividad o más, ¿no? De esto Yo ya digo, creo que si pusieses en submisiones y la pelea de taberna en vez de durar una semana Durase un par o tres de semanas Haría también que no tengan que poner algunas cosas tan tontas, ¿no? Pues que ya hemos visto algunas peleas de taberna Unas cosas, la de portales por de oquier, por ejemplo, es totalmente aleatorio Empiezas a abrir portales y si te sale, tienes la potra que te salgan legendarias o cartas buenas Pues ganas Y si no, pues Viento y otra partida O sea, no sé, una cosa que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Repito Ya sabéis que en mis opiniones Esto es mi opinión, ya lo sabéis, siempre mi opinión Y en las opiniones, pues me gusta decir En este caso, pues si algún día sale alguna cosa buena, también opinaremos bien, ¿eh? Pero en este caso me parece que la pelea de taberna estaréis todos de acuerdo Es que es un bastante, un fiasco Y que la única misión o la gente, el único objetivo que tiene es conseguir el sobre gratis Y luego se olvida de la pelea de taberna durante toda la semana O durante los días que dura la pelea de taberna Por lo tanto, primero, destituir a la persona que hace las peleas de taberna Y poner una persona más creativa para, bueno, pues poner alguna cosa Alguna semana que fuese mucho más divertida Segunda, poner más misiones En vez de sobreponer, pues, unas submisiones Y que durase un poquito más Y la tercera, pues esto, que durase En vez de una semana o cinco días Que durase dos semanas Y así tener tiempo a hacer todas las misiones Con esto, chicos He sido bastante crítico, me parece Espero que os haya gustado Espero vuestros, sobre todo, vuestras opiniones Vuestros me gustan, si es que os gusta, ¿no? Por supuesto Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!